¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Me apena muchísimo tenerles que contar esto, pero estoy pasando por una situación económica muy difícil. Ecuador está atravesando una de las peores crisis en su historia de los últimos años, ¿sí? Las llovias, la baja nivel de empleo y sobre todo el quiebre de mi emprendimiento me obliga a pedirle su apoyo. Si es que a ti te gusta este contenido, si crees que a alguien le puede interesar los speedruns, las guías de juegos de terror y más contenido que estoy por subir, te agradecería muchísimo que me ayudes compartiendo, que me ayudes dando tu like que me ayudes recomendando este canal, porque en realidad ahorita es lo único que me queda en este momento lastimosamente la situación está terrible y crear contenido es lo que más me apasiona entonces me encantaría seguir viviendo de esto y a convertirlo en mi trabajo y mi familia, mi pequeño, mi esposa, te lo va a estar agradeciendo toda la vida entonces si es que te gusta este contenido, pues suscríbete, activa la campanita y no sabes cuánto me ayudas con esos pequeños detalles y ya, disfruta del video, muchas gracias por ayudar ¿Y qué tal chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este videíto en el cual vamos a conversar sobre cómo contrarrestar a los personajes más fuertes de Sparking Zero y sobre todo cómo dominar el asunto defensivo, porque si es que tú sabes dominar el asunto defensivo no necesitas hacer pause de queja, pedir a Bandai que nerfeen las cosas, pedir que bajen la dificultad del juego porque en realidad Dragon Ball Sparking Zero es un juego muy completo, es un juego muy bien hecho que para la gente que no está acostumbrada o que nunca topó un Budokai Tenkaichi 3 en su vida le va a parecer un juego totalmente difícil y es por eso que te traigo este video para que sepas cómo contrarrestar a los personajes más fuertes Yajirobe, Whis, Goku Ultra Instinto, Gogeta Super Saiyan 4 que todo el mundo se queja de estos personajes pero si el juego no quisiera que la gente use estos personajes, no los pusiera y si no existiera una estrategia para poderlo hacer, pues netamente no los pondrían o sea, por qué harían un personaje que literalmente no está bien entonces, ¿qué pasa? vamos a hablar de personaje en personaje y vamos a estar hablando sobre cómo contrarrestarlo primero les presento a Yajirobe por qué decidí hacer este video de estos 5 personajes exclusivos porque estos personajes son los que más usa la gente, de los que más se queja la gente de los que más les molesta, que la gente use, etc, 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 etc y la verdad no sé por qué se quejan porque en realidad si tú sabes jugar el juego de Dragon Ball no necesitas ningún problema lo que sí debes aprender a hacer es a controlar y cambiar tu estilo de juego ya vamos a entrar en detalle a qué me refiero con eso cambiar el estilo de juego es que cuando tú estás acostumbrado a hacer el mismo combo la misma dinámica, la misma metodología de juego no te va a servir contra todos los rivales sobre todo contra los rivales que saben jugar personajes que desesperan al rival por la manera en la que el jugador utiliza al personaje pero si tú sabes contrarrestar este estilo de juego créeme que se te va a hacer muy sencillo eliminar a los Yajirobes, eliminar a los Wiss, eliminar a los Ultra Instintos porque en realidad son personajes que no son tan divinos como la gente creería y para empezar vamos a hablar de Yajirobe es un personaje que cuesta muy poquito y es el complemento dentro de los equipos donde tienes ya un personaje muy alto Gogeta, Gogeta Blue, en fin entonces este es como el remate porque tu rival tiene un personaje ya pudiste haberle bajado con dos o un personaje con el personaje grande pero viene Yajirobe y si sabes jugar Yajirobe lo tienes muy destacado a tu rival vamos a hablar de Yajirobe Yajirobe primero tiene un ataque que es este si, este ataque es el ataque más agresivo más ofensivo y el que si tú sabes jugarlo pues netamente estás del otro lado porque es un ataque que bloquea muchísimo la posibilidad de remonte de tu rival a que me refiero este ataque cuando a ti te hacen el ataque voy a ponerlo estoy en el modo entrenamiento voy a ponerle a mi querido y estimado rival que también es Yajirobe voy a ponerle ráfaga de remetida y quiero que vean que pasa cuando el rival cuando estamos en el aire y nos hacen el ataque de Yajirobe necesito que se cargue necesito que te cargues por favor cárgate ahí le voy a poner la barra máxima para no perder tiempo si, voy a poner solo eh, más ajustes del oponente no, más ajustes del rival no, ajustes de barra listo CPU barra de aquí listo 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 entonces ahí si me va a atacar con la remetida que pasa si es que si es que me ataca con el de la espada si es que me logra atacar con el de la espada este ataque de la espada es un ataque que te aturde de manera completa hasta que topas el piso y eso es algo que la gente que juega contra los Yajirobes y a los que juegan Yajirobe les da ventaja si es que un Yajirobe te ataca con la espada estando aquí de alto todo el recorrido de caída de tu personaje hasta que tope el piso le va a permitir al jugador del Yajirobe cargarse lo suficiente para poderte hacer la siguiente remetida y esa es su manera de controlar y de más o menos como se dice hacer que pierdas un poquito el control porque va a repetir el mismo comportamiento una y otra y otra y otra y otra vez hasta que básicamente te quedas sin ki si pero como sobrevives de este tipo de cosas fácil simplemente cubriéndote cubriéndote y aprendiendo los timings en teletransportación todos los personajes de Dragon Ball Sparking Zero sea el imposible que tú quieras decirle sea Gogeta sea sea la Genkidama de Goku sea cualquier ataque dentro del juego es esquivable al 100% lo único que tienes que saber hacer es teletransportarte hay ciertos golpes que si tú te cubres aguantas el golpe o sea si recibes daño pero no recibes el daño total pero hay otros golpes que si la manera en la que están animados si es que te llega a golpear un poco ya entras en la animación de ulti que hace que obviamente pierdas todo el daño que debes recibir pero si tú sabes los timings de los ataques únicamente teletransportándote de manera adecuada vas a poder eliminar esa parte si es que yo por ejemplo tu rival siendo Yagirobe elige ataques de de arremetida si vamos a poner aquí ataques de arremetida si aquí ay pero estoy buscando ay chavos eso no era amigo era esto era a ver aquí rafagas de aquí no no rafagas de arremetida eso cuando a ti te hacen esto y tú te sabes teletransportar se gasta el jugador Yagirobe se gasta un montón de barras que le toca volver a empezar si entonces si es que tú sabes teletransportarte pues simplemente ya tienes más de la mitad de la partida ganada sobre todo con arremetidas porque las arremetidas es lo que hace que Yagirobe sea un personaje muy 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 fuerte si tú te sabes cubrir como es en el caso netamente el rebot no te va a hacer absolutamente nada porque ya le vas a empezar a controlar si es que tú sabes teletransportarte el tajo de la espada no te va a hacer ningún daño ahora cuál es el otro ataque que hace que Yagirobe sea bastante fuerte y ese es la Sensubin si la Sensubin que es lo que acabé de hacer hace un ratito es un ataque que le quita todo el daño y le regresa al inicio pero tienes dos cosas importantes que considerar ahí una cuando Yagirobe utiliza ese ataque si cuando Yagirobe utiliza la la semilla del ermitaño se queda en cero de habilidades y le toca como volver a empezar entonces si es que tú sabes que ya queda en cero tienes el chance de eliminarlo por completo adicional que la semilla del ermitaño es un ataque que se demora que tiene su cierto tiempo en hacerse a qué me refiero vamos a poner en un sitio ya la semilla del ermitaño miren es voy a hacerlo otra vez miren desde que activo uno dos tres tienes tres segundos para poder evitar que pases si es que tú estás muy lejos digamos que estás a esta altura y tu rival te hace la semilla del ermitaño no pienses dos veces y si tienes ki lánzale lánzale una energía lánzale un ataque porque la animación de esto se va a romper no se va a poder cargar y netamente ya estás con todo a tu favor porque si es que el yajirobe no se avanza a curar y tú lo sigues spameando con ataques él tiene que tratar de hacerte el ataque de la espada para poder darle la vuelta y poder activar el ataque de la semilla del ermitaño si entonces si es que tú te sabes cubrir ya yajirobe no te va a poder hacer absolutamente nada si entonces las claves para vencer a yajirobe es aprender a teletransportarse y sobre todo lanzarle cuando ya está subida más o menos en las dos últimas barras barra y media se puede decir puedes tratar de asestar ya no le pegues más trata de asestar una ulti o un ataque de arremetida que le baje vida y persíguelo y en el suelo le empiezas a golpear igual y le pegas le pegas le pegas para que tenga una desesperación de o cambiar de personaje o de simplemente coger y cambiar de personaje o simplemente tratar de hacerte el de la espada y si tú te logras teletransportar con una sola vez que te logras teletransportar bien cuando yajirobe tiene vida baja ganaste lo que siempre tienes que darte cuenta con yajirobe es evitar sobre todo volar porque si es que llegas a fallar un tajo de la espada te vas a caer al suelo y todo este lapso hasta que topas del suelo te levantas le va a dar tiempo para cargarse para curarse y para hacerte otra vez el tajo de la espada entonces es muy recomendable que si juegas contra yajirobe trates de jugar en el piso para que no te pase absolutamente nada y eso esos son los tips contra yajirobe otro de los personajes que también causaron mucho enojo mucha situación de la de que la gente se queje de que la gente diga no este juego está mal hecho está la gente quejándose mucho de este personaje es Wizz si vamos en la entrada de que en combate clasificatorio Wizz tiene un costo de 10 entonces básicamente es dos personajes o uno no deja o creo que es 11 pero no deja mucho espacio para más personajes pero él tiene una pasiva que hace que nos volvamos locos todos y es esto si Wizz tiene esta desventaja que es que básicamente no le no le pega ningún golpe y esto al tener este esquive no te permite utilizar ningún ataque con triángulo si o sea miren las ráfagas también las esquiva si miren entonces todos los ataques básicos a Wizz no le hacen ningún daño si entonces que hacemos cuando nos toca contra un personaje de estos pues es un poquito complicado no les voy a decir que es facilito pero si es un poquito complicado porque tienen que saber dominar esto cuando ustedes peleen contra Wizz el primer golpe tiene que ser uno fuerte si es que el primer golpe es fuerte pueden cambiar pero también tienen que hacer que el primer golpe no lo lance tan lejos porque si lo lanzan va a pasar esto y eso no es lo que queremos porque si lo lanzamos lejos es un combo desperdiciado pero si tú lo usas despacito te permite cambiar o sea pin y pin y solo en ese instante te funcionan los combos porque después ya regresas a lo mismo entonces solo en el instante que logras hacer esto ahí puedes hacer un poquito de combo porque ahí ya regresa a su estado pasivo que esquiva todos los golpes entonces mira y listo le vas haciendo daño de a poco si pues siempre el primer golpe tiene que ser con fuerza puede ser el otro el que es teletransportándote el que es así no me salió perdón disculpen ya este pero lastimosamente ese lo lanza volando y ese no es tan bueno se puede decir porque es solo haría del golpe típico el que es con las derremetidas que son con teletransportación no hay otro tipo de de combo en ese lado porque cuando tú haces la teletransportación pues naturalmente o es de eso o es de eso entonces si le haces daño pero no el que deberías y aparte que le das distancia entonces que se hace contra este tipo de personajes pues naturalmente entras el primer golpe fuerte y ahí sigue el primer golpe tiene que ser un golpe que cuente yo te aconsejo mucho que el rato que te enfrentes contra un Whis siempre trates de hacer este combo y le remates con un ataque de arremetida para poder seguirle bajando golpes porque eso sí Whis es un personaje que sí recibe daño de arremetidas entonces tienes que construir un combo que finalice con eso y para mí no hay mejor combo por asuntos de timing que sea este de aquí el de el que le lanzas para arriba porque se te permite hacer con mejor tiempo el lanzamiento de arremetida ¿sí? y así es que tú avanzas a ganar aquí pues nuevamente pégale con los ataques de ráfaguito así básicamente se juega contra Whis pero ahora ustedes dirán ¿qué pasa si el Whis se pasa cubriendo? perfecto no hay ningún problema si es que Whis se cubre sí vamos a poner el guardián ¿sí? si es que Whis se cubre vamos porque si le cubro por más que él pegue así sí por más que le pegue recto se va a cubrir ¿sí? entonces no voy a poder hacer absolutamente nada ¿sí? los únicos que pueden romper esa guardia son estos este el que es para arriba y cuadrado el que es para abajo y cuadrado y no podemos intentar ninguno con triángulo porque con triángulo no le podemos romper no le podemos hacer nada ahí creo que no tengo le quito vamos otra vez ya ¿y por qué lo tengo aquí? alguien me puede decir ¿qué pasó aquí? ah creo que me quité yo el ki aquí está qué tonto yo no tengo el ki listo entonces ahí sí miren cuando se está cubriendo no vale ninguno de los ataques porque se está cubriendo tanto para abajo como para atrás y cuando tú estás haciendo el ataque cargado de ráfaga es solo ataque cargado de ráfaga entonces por más que tú le pegues este no le vas a romper la guardia si le pegas de frente solo vale el arriba y cuadrado cargado o el abajo y cuadrado cargado solo le rompe la guardia pero adicional a eso si es que tenemos un rival que solo hace esto que solo se cubre así porque sabe que que netamente no le vas a hacer nada puedes o sorprenderlo con el con el el que es teletransportándote déjame ver una cosa y no ya el que es teletransportándote porque el de teletransportación si si rompe esa guardia y el otro es netamente va a llegar a un punto en el cual le rompes la guardia tan rápido que si es que tú ves el whiz llega a un punto en el que se queda agotado y el rato que se queda agotado ya no hay absolutamente nada que le cubra entonces netamente en las partidas contra los whiz es netamente aprender a romper la guardia a romper la guardia del rival y listo con eso se hace absolutamente toda la parte si básicamente así es como se pelea contra whiz si yo entiendo que es un poquito complicado por la situación de esto si ahora hay otros personajes que solo juegan a evadir por ejemplo el gogetta saiyajin 4 es un personaje que cada rato está esperándote para que le pegues y él te devuelve el golpe le pegues y él te devuelve el golpe es un asunto de tengo aquí sí aquí está es un asunto de que por ejemplo el gogetta el rato que está haciendo esto sí siempre que tú le pegues te va a pegar la ventaja que tiene este gogetta es que el rato que él tiene su sus habilidades al máximo él te va a golpear te va a golpear hasta que haga potenciación al límite y eso hace que te haga ay otra vez estoy equivocando esta parte lo puso otra vez mínima ya el rato que él hace su ataque de potenciación al límite le sube a la ulti y ahí te lanza esto ya entonces mucha gente dice que este ataque te borra automáticamente del juego pero en realidad no es así como pudiste ver el wey sobrevivió pero más allá de eso lo que tienes que saber hacer en este punto es similar a lo que hicimos con Yaira aprender los timings de la ulti todos los personajes en la animación puedes ver aquí que el rato que él hace la animación del Big Bang Hamehameha hay un momento clave en el cual tú coges y tienes la oportunidad de remontar vamos a ver con selección de personaje y haciendo que me haga la remetida del Big Bang y esto es un proceso que toma su tiempo pero en realidad es muy muy bueno que ustedes se lo den porque les ayuda muchísimo sobre todo con los personajes más importantes del juego les ayuda muchísimo a poder defenderse de ese tipo de ataques porque con eso ustedes van a saber los timings en los cuales debes presionar R1 para que automáticamente te te puedas te puedas cubrir ¿si? entonces vamos a ver ráfaga definitiva listo listo vamos a ponerle aquí y vamos a ponerle en barra de aquí máximo listo entonces ahí no en barra de sparking ahí en barra de sparking o así ya he visto entonces ahorita si solo tienen que practicar así en el rato que escuchen ya listo tienen que hacer simplemente eso y ahorita por ejemplo le prendí los auriculares para poder escuchar el rato que me lanza el ataque ¿por qué? porque en la parte del último grito del ja cuando logras esquivarlo bien no te pega si ahora lo único que tienen que hacer en el modo entrenamiento es practicar con las distancias porque claro fácil es hacerle en esta en esta en la distancia de ¿cómo se llama esto? en la distancia normal se puede decir pero en la distancia cortita cuando son distancias full cortas ahí es donde lo que más importa hacer las 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 ráfagas por ejemplo en este lado en este combo que me acabo de hacer es muy importante defenderse ven porque a pesar de que yo me cubrí aún así la última entra porque no estaba en un movimiento de defensa entonces esa es la situación que tienen que aprender a sobrellevar aprenderse de distancias aprenderse del rato de recuperación porque si es que tú haces a un tiempo por ejemplo ahorita lo estoy escuchando si tú haces a destiempo no te vas a avanzar a cubrir sea con el personaje que tengas ahorita lo creo que lo va a lanzar otra vez veamos que pasa y además tienen que saberse los tiempos porque los tiempos de ataque son muy importantes porque hay ciertos personajes que van más lento y ciertos personajes que van más rápido por ejemplo el guaguetas ahí en 4 es un personaje rapidísimo entonces miren veamos si es que me sale ya listo ven entonces ya es que ya cuando aprendo los auriculares es mejor entonces básicamente así es como pueden esquivar absolutamente todos los ataques de Dragon Ball Spark 15 con este video creo que les he dejado bastante claro de que no hace falta quejarse en redes sociales sino netamente aprender a jugar bien porque así es como hace o sea miren básicamente sólo tienen que hacer esto que es lo que a la gente no le gusta hacer que es entrenar netamente tienen que saber cubrirse el rato que digan el jame 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 por ejemplo aquí me escribí del asco entonces me mató y deben saber que dentro del juego Dragon Ball ahí si se convierte en un mental full difícil en el Dragon Ball Sparking cuando te llega una ulti de un personaje tan grande como Gogeta, si es dificilísimo darle la vuelta porque te baja mucha vida y sobre todo tu rival tiene la ventaja de que puede llegar a hacerte otra cosa entonces lo único que les puedo aconsejar es que practiquen en el modo entrenamiento que su rival si es que ustedes no lo saben pueden ir a selección del personaje y pueden elegir el rival que ustedes quieren que sea su rival entonces pueden poner este por ejemplo pueden poner igual podemos poner al Goku normal porque la gente dice que este ataque que es la Genkidama la super Genkidama de hecho dicen que este ataque es imbloqueable si la Genkidama y no es imbloqueable no es imbloqueable no es imbloqueable cuando sabes como cubrirte la gente que solo se cubre ya obviamente les va donde está 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 y vamos a ponerle rápido los ajustes de barra para terminar con este video para resolver los barras de aquí máximo máximo listo entonces miren obviamente si tú te cubres puedes llegar a recibir el golpe pero si es que tú te cubres la Genkidama te va a consumir o sea la super Genkidama de Goku te va a consumir la defensa o sea no te va a dejar cubrirte te va a comer viva la Genkidama pero si es que tú sabes esta es la más complicada de esquivar por eso deben darse un tiempo para poderse esquivar ven no hay ataque imbloqueable no existe personaje roto no existe personaje invencible lo único que existe es una estrategia para saber cómo tratar con los personajes que son entre comillas rotos en Dragon Ball Sparta o Ser si tú sabes cómo teletransportarte que es tan sencillo es con R1 es con R1 literal es con R1 si tú sabes teletransportarte no pasa absolutamente nada en el juego tienes ventaja le gastaste aquí a tu rival si por ejemplo igual viene para acá y cuando tú estás siendo lanzado no puedes teletransportarte entonces tienes que aprender a recuperarte de los lanzamientos y ahí si sabes por ejemplo aquí si es que tú estás en este panorama que me acabo de pasar ahorita obviamente me van a reventar porque no me avancé a cubrir dos veces y es por eso que me revienta el Goku con su genkida entonces esas son partes por falta porque falta esta situación de práctica ¿sí? entonces chicos eso es básicamente lo que les quería comentar lo que les quería decir espero que les haya gustado le hayan divertido suscríbanse ya mismo somos 10 mil suscriptores vamos a tener una sorpresa en noviembre que vamos a volver a los streaming siempre y cuando la situación de mi país mejore un poco pero lo que más voy a hacer es más videos más videos más contenido para ustedes absolutamente todo eso porque veo que estoy teniendo bastante acogida y adicional a eso estoy pasando por una situación muy difícil así que cada vez que ustedes se suscriben comparten el video nos ayuda muchísimo entonces eso ha sido todo por el día de hoy espero que les guste suscríbanse compartanlo y nos veremos en una próxima ocasión y ya saben cómo defenderse basta de quejarse ahí nos vemos las notificaciones y ya saben y ya saben las notificaciones